Lloro por un tema personal, pasé un par de años duros, y esto es una vida enorme. Estoy con mi hijo y... espectacular. El fútbol se mezcla con la vida. Y los argentinos, para nosotros es una pasión. Una persona normal no lo entendería. Una persona que va a ver fútbol no entiende lo que nosotros sentimos. Por eso vos ves acá 50.000 personas, gente que dejó el laburo, vendió la casa, vendió el coche para venir. Nosotros somos distintos, somos distintos. Más allá del plantel y lo que genera el grupo en sí, el Mundial de Messi está haciendo algo realmente muy especial, muy especial. ¿Qué te genera a vos eso? Y a nosotros nos genera, a nosotros a Leo lo queremos mucho. Más allá que por nosotros también, pero por él, por él, me gustaría que lo gane porque es el número uno y sería el colofón a su carrera. Ganó todo, siempre dejó todo por Argentina. Lo que pasa es que él tiene otra forma de ser, distinta a la de Diego, pero ahora está demostrando que deja todo. Hoy creo, aparte, que el partido se nos complicó de una manera, el árbitro tuvo algo que ver. Y sin embargo Leo siguió adelante, lo metimos en el, gracias a Leo, lo metimos en un arco que tuvimos tres ocasiones para meter gol. Y bueno, y por eso, por Leo. Leo nos genera a nosotros una alegría, está ya en lo último de su carrera. Y la verdad que sería muy lindo que la gane por él primero y después por todos nosotros que somos fanáticos. Es imposible en este momento no soñar, ¿no? Es como el punto más alto de la ilusión llegó a esta hora, en este momento, en este lugar. Y sí, sí, sí. Porque aparte hoy mismo lo que le pasó a Brasil, que era favorito también, creo yo. Y se tuvo que ir al Mundial, se fueron varios buenos. Y a Argentina hoy nos podríamos haber ido, porque cuando te empatan un 2-2 parece que te venís abajo. Y sin embargo los pibes pusieron todo lo que había que poner. Y en los penales el dibuque se agrandó como se agrandó. Y Leo, hermoso, hermoso. Es una cosa hermosa de vivir y ojalá que dure mucho. ¡Suscríbete!